Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a ese Dios maravilloso. Hoy usted vino a recibir una palabra de Dios, una palabra que nos va a edificar, nos va a redarguir, nos va a exhortar, pero nos va a consolar. Dígale que está a su lado. Vengo a escuchar palabra de Dios. Vengo a escuchar palabra de Dios. Padre bendito de la gloria, te alabamos, te glorificamos. Levanta tu mejor agradecimiento en esta mañana a ese Dios maravilloso que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que hoy nos tiene aquí para conformar ese llamamiento maravilloso y divino que nos ha dado. Déjeme decirle que en este momento puedo ver, puedo sentir cuántas personas han deseado estar en este lugar, este lugar que es declarado casa de Dios y puerta del cielo. Pero déjeme decirle que no es porque ellos quieran, sino porque Dios se ha aplacido que cada uno de nosotros estemos en este lugar. Así lo escogido tú y yo, en esta mañana maravilloso para adorar a ese ser supremo, a ese Dios maravilloso. Entonces no pierdas tu tiempo conversando con tu hermano al lado. Adórale porque cuando hay oportunidad de adorarles, hay que adorarle. Adórale. Porque en medio de la tribulación, Dios está ahí para que le adores. Porque en medio de la enfermedad, Dios está ahí para sanarte. Déjame decirle que la palabra se dice que Él se glorifica en la debilidad del hombre. Tienes que ser débil para que la palabra penetre en tu vida. Hombres y mujeres con propósito, jóvenes con propósito, a la cual Dios tiene en este momento aquí. Oh, son. Aquellos que han escuchado la voz de Dios. Aquellos que han escuchado, aquellos hombres a la cual Dios usa, aquel remanente que Dios tiene para darte una palabra. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está la presencia de Dios. Es tu mejor momento en esta mañana. Ayer ya pasó. Hoy es nuevo. La presencia de Dios en tu vida. La misericordia de Dios en tu vida. Hoy es nueva. Hoy, santo. Hoy es nueva mujer. Hombre joven. Hoy es nueva su misericordia. Derrama tu vida ahí. Cuando éramos nada en el mundo. Menospreciado, humillado. Cuando éramos a las escorias. Cuando éramos aquellas seres irracionales. Dios le plasió traerte a esa luz admiral. Para llenarte de su presencia. Y levanta tus manos ahí. Ahí está la presencia de Dios suave y apacible. Ahí. Ahí está. No está en la tormenta. No está en el fuego. No está en el viento recio. Ahí en la pasibilidad. Ahí. En el sosiego de tu alma. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está en la humillación. Ahí está en el corazón con Cristo y humillado. Ahí. Oh, recibe la gloria. Recibe la gloria, Dios. Oh. Puede ver ángeles descendiendo en este lugar. Puede ver ángeles descendiendo en este lugar, amigo. Hermano. Oh, llanto. Oh, Padre bendito. Oh, ya ha sido trono de los pies de Cristo. Oh, santo. Hoy van a suceder grandes cosas. Yo puedo sentir que Dios se va a mover en mi vida, en tu vida. Oh, Jebe. Levántate. Levántate de tu silla. Tú, el de la gorra. Porque hoy te vas a dar de cuenta para que Dios te ha llamado. Levanta tus manos y abre tu corazón. Olvídate de todo lo que está pasando a tu alrededor. Señor, inclina tu rostro a ese ser maravilloso que está a tu lado ahí. Porque hoy vas a conocer la presencia de Dios. Hoy vas a sentir verdaderamente que Dios te ha llamado para ser. Cabeza y no cola para ser grande, para ser conquistador de una nación a la cual Dios nos has entregado. No importa cómo vengas. Ay, santo. Oh, levanta tu mano. Entrega tu corazón por completo. ¿Sabes por qué? Porque esto es dedicación a Dios. Cuando entregas tu corazón, has venido aquí a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa lo que haya pasado. No importa el inconveniente que tuviste. Pero Dios le ha placido que estuvieras aquí. Wow. Ponte a pensar eso. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Haga eso. Pastores. Dios los bendiga. Wow. ¿Hay otro pastor más aquí? Pastora. Venga. Wow. Los pastores y pastores. Hermanos. Cuando usted ve Dios, se deja dirigir por Dios. Deja que vea Dios. Que sea Dios y no el hombre el que dirige este negocio porque es de papá. Wow. So. Pastora. ¿Qué es lo que Dios nos trae? ¿Qué es lo que Dios nos trae? ¿Qué es lo que Dios nos trae? el lugar que Dios le ha dado a cada uno de ellos a cada uno de nosotros para poder crecer para poder ser bendecido prosperado, para poder poseer aquello que Dios nos ha entregado aquí está lo que Dios ha escogido como vaso para llevar esa palabra a ustedes para llevar esa palabra a cada uno de nosotros wow oh Dios está ay santo derramando sus esquinas sobre cada uno de ustedes, ay Dios ahí está la presencia de Dios ahí, ahí mujer ahí está dándote la sabiduría que le estás pidiendo dándotela y cumpliéndola más wow que bello y hermoso ¿sabe por qué? porque te ha puesto a enseñar a un pueblo ay santo es maravilloso sentir cuando una mujer o un hombre se entrega por completo y entrega su corazón y derrama no importando las incrustancias a la situación no importando nada sino solo entregándose ahí debilitando su cuerpo su vida su alma oh santo oh santo oh recibe recibe ahí oh santo el tiempo especial de Dios sobre tu vida has llegado en el momento preciso ahí está la choquina de Dios sobre ti está, está wow pastor de multitud yo levantaré bandera de mi espíritu dice Dios dice en su palabra que alumina y lo debes de ser y él conoce tu humildad él conoce tu dedicación tu devoción cuando le has entregado todo cuando le has entregado todo y en la adversidad sabes que él es el que te va a sumergir en su presencia cuando debilitas hay todo lo tuyo y entra el poder y la presencia de ese Dios grande y maravilloso que te ha levantado con poder y gloria para conquistar naciones para que debernar ciudades hay que te va a sumergir y la presencia que te va a sumergir